Gracias, Anderita. 9 horas con 29 minutos de la mañana. Y atención, Ecuador, porque el fantasma de los apagones ya es una realidad. Y ahora, que se viene ya el fenómeno El Niño, puede traer muchas más complicaciones, sobre todo a nivel eléctrico. Pero, ¿qué pasa cuando estos apagones, estas bajas de voltaje en la energía eléctrica afectan a nuestros electrodomésticos? Todas las preguntas que usted tiene las vamos a hacer junto a Jackie. Nuestro invitado del día de hoy es el ingeniero Luis Pesantes. Él es ingeniero eléctrico y viene del SPOL para darnos todas estas, aclararnos todas estas dudas. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Claro que sí. Buenos días, Marcelo. Muchas gracias, Jackie. Luis, ¿sabes qué? Yo te quiero preguntar algo en primer lugar, porque es una duda que yo siempre he tenido. ¿Hay más riesgo de dañar nuestros electrodomésticos cuando hay apagones o cuando regresa la luz? Cuando regresa. Cuando regresa. Es cuando regresa la luz. ¿Por qué? Porque vuelve con diferencias en lo que es normal. O sea, puede ser más alta o menor. O sea, cuando se apaga la luz y hay estos cortes que nos sorprenden de manera casi seguida hoy en día, no hay mucho riesgo de que se dañen en el apagón en sí. En el apagón en sí, no. Perfecto. No mucho. Pero, ¿qué pasa Luis? Porque muchas veces cuando nos agarra de improviso un apagón, ¿verdad? Tenemos prendido el aire acondicionado, la refrigeradora, la secadora, estamos justamente calentando algo en el microondas. Y tenemos que esperar 10, 15 minutos, dos horas, no sabemos a qué hora llega la luz y chacaplum, llega de improviso. ¿Cómo nos preparamos? Hay dos maneras. La más barata para todo el mundo, que todo el mundo lo pueda hacer en sus hogares, es ir a su panel principal y desconectar la energía. El panel principal, para que la gente que está en casa sepa, es el que tenemos en la esquina de allí. El panel principal, que es donde están los breakers, ¿verdad? Sí. En esta parte, usted en su domicilio va a identificar dónde se encuentran y va a bajar todos los breakers. De esa manera, no hay ningún riesgo de que cuando la electricidad regrese, vaya a provocar algún daño. Ahora, Luis, muchas veces hay estos breakers que son individuales, ¿verdad? Para cada sector. Pero hay un solo breaker que es general. ¿Apagamos ese breaker general y nos ahorramos el problema? Sí. Si usted tiene identificado cuál es el breaker general, solo ese y se acabó el problema. Ok, maravilloso. Es un primer lugar. Después, ¿qué tenemos que hacer para poder prevenir estos daños? Ya. Otra cosa muy importante que nosotros promovemos en la Facultad de Electricidad, en la SPOL, lo que hacemos es, las instalaciones deben ser seguras. Aquí, por ejemplo, le estoy mostrando, para que usted pueda ver, cómo deben estar conectados cada uno de los circuitos de su domicilio. De esta manera, usted se protege, no solo los aparatos eléctricos, que son importantísimos, sino la vida misma de las personas. Ahora, frente a apagones, también es importante, hay una manera activa de protegerlo y es adquiriendo equipos de regulación de voltaje o equipos que son fuentes de energía, como los UPS, que los tenemos aquí. Este es un regulador de voltaje. Claro, ok. Pero yo he visto unos que son pequeñitos también, Luis. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Este de aquí, en particular, tiene una fuente de energía, es decir, una batería integrada. Esta batería va a suministrar energía al equipo durante un corto o breve tiempo. Esto, los apagones repentinos, que van y vuelven enseguida, no va a afectar en nada. Pero a la larga no lo puede sostener, ¿no? Los otros, los más pequeñitos, que son económicos, normalmente en el mercado, y usted los puede adquirir para todo tipo de equipo, son más... Ellos solo ven el voltaje de la red. Ven el voltaje de afuera. Si es muy alto o muy bajo, no le da energía al equipo y lo protege. Hasta que no esté en el nivel adecuado. Ya, Luis, hay otros equipos que se llaman temporizadores. ¿Cuál es la diferencia entre un regulador y un temporizador? La principal diferencia es que el temporizador, él solo mide el tiempo. Es decir, cuenta un minuto desde que llegó la electricidad y le da paso a la energía. El regulador activamente está comparando con la red para saber si está bien o no el voltaje. Si está mal, él puede elevar el voltaje si está muy bajo y ajustarlo. Estabilizarlo. O si ya está fuera de los rangos permitidos, simplemente corta el paso de energía y protege al equipo. Luis, muchas veces, yo creo que la mayoría lo hacemos, tenemos estos enchufes, que no sé si están por aquí. Sí, 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 claro que sí, Jackie, aquí están. Por ejemplo, este de acá. Tenemos este en la cocina y es uno solo. Ahí lo vamos a ponchar en pantalla, este que es uno solito. Tenemos uno en la cocina, pero tenemos varios electrodomésticos y tenemos estos enchufes que son como enchufes pulpos. Donde tratamos de poner todo a través de uno y tenemos todo conectado de esa manera y yo tengo que confesar que sí lo tengo. Entonces, es que las mujeres todas hacemos eso, porque son tanto electrodomésticos, la juguera, la tostadora. Entonces, ¿eso puede también provocar daño en nuestro electrodoméstico? Claro que sí. No se recomienda colocar más de dos electrodomésticos en un mismo tomacorrido. ¿Y cómo hacemos entonces? Lo que debe hacer en ese caso es pedir a un electricista calificado que le añada una extensión adicional para los demás equipos. Eso te iba a preguntar, Luis. El tema de las regletas, las famosas regletas que tú utilizas, la pones una en el enchufe, pero esa regleta tiene seis, ocho enchufes más. ¿Se los puede utilizar o se está recargando ese equipo? Se los puede utilizar siempre y cuando lo que usted conecte ahí no sea demasiado pesado. No hablese de cargadores, cosas pequeñitas que no consuman mucha energía. No puede conectar dos neveras porque hay el suficiente espacio. A ver, pero hay casas en que tienen congelador, tienen la refrigeradora, tienen la lavadora, secadora y todas están así, que unidas. Sí existe y es un peligro. Ahora, pero si tenemos un regulador y este regulador tiene cuatro tomacorrientes, ¿ahí sí lo podríamos utilizar las cuatro o los cinco electrodomésticos? Sí, siempre y cuando el regulador tenga la capacidad de siniestrar energía. De voltaje. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Luis, ¿qué pasa con el tema del mantenimiento? ¿Hay un tiempo específico, una vez al año, dos veces al año, que deberíamos chequear nuestras conexiones? ¿Tiene si hay a lo mejor algún cablecito quemado, algún cablecito que está mal ubicado, que se dañó con el tiempo? Claro que sí, Jackie. Como mínimo, usted debería hacer revisar sus instalaciones al menos una vez por año. Una vez por año. Sí. Ahora, ¿cuáles son los electrodomésticos que más sufren cuando vienen estos famosos apagones? Siempre nos preocupamos por la refrigeradora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, ¿el microondas, la licuadora, el televisor que está ahí? Esos equipos no son tan sensibles. Los equipos que son más sensibles a dañarse cuando se va la energía o regresa son los que tienen más componentes electrónicos o que consumen más potencia. Refrigeradora, lavadora. Si está bajo, va a sufrir el motor. ¿Qué se va a dañar? En el caso de los aires acondicionados... También pueden estropearse, efectivamente. Sí, es importante. Y eso es una corriente 220 por lo general para los aires acondicionados. Entonces, igual, con los breakers no hay ningún problema. Con los breakers no hay problema. Luis, cuando ya se daña un electrodoméstico, ¿no hay posibilidad de que vuelva a recuperarse con un daño de un golpe de voltaje de luz? ¿Qué es lo que se daña en el electrodoméstico? Bueno, depende de qué se dañó. Normalmente se daña la parte electrónica, la fuente de poder del equipo, el convertidor. Si este se puede reemplazar, está bien. Y si no, lamentablemente, en muchas ocasiones, se pierde el equipo por convertidor. Ahora, hay mucha gente que de pronto no acude al tema de los breakers, ¿verdad? Y los baja para evitar esos cambios de energía eléctrica. Simplemente cogen y dicen, desconectan el aparato. Y cuando ya llega la luz, lo vuelven a conectar. Pero uno no sabe si hay una... ¿Es correcto o no? Lo importante es esperar un poquito una vez que llegó la energía. ¿Cuánto se puede esperar? Unos 10, 15 minutos. Ok, pero hay que esperar. Una vez que llegó. Sí, hay que esperar. Nunca inmediatamente. Porque no se sabe cómo está el nivel de energía. Y una última preguntita, no sé si más lejos un poco del tema de los electrodomésticos. Pero se viene ahora la Navidad y la gente tiende a poner su árbol de Navidad, su nacimiento y otras luces adicionales. Y muchas luces adicionales. Y hacen esta famosa montaña o torre de enchufes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O eso afecta o no afecta? ¿Podría causar algún incendio? Sí, afecta. Les recomiendo que, por favor, no hagan eso de amontonar los enchufes en una sola regleta. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Puede terminar en una tragedia. Entonces, por ejemplo, ahora, normalmente se incendian estos arbolitos, ¿no? Ajá. Cuando hay un cortocircuito. ¿Y por qué? Porque el conductor se calentó y se quema. Entonces, coja. ¿A pesar de que sean luces LED ahora? Puede ocurrir que un cable esté suelto y puede provocar un cortocircuito también. A tener cuidado entonces, Luis. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿A dónde te podríamos localizar, por favor, si necesitamos que nos revisen las otras instalaciones? Gracias a usted, Marcelo. Gracias a usted, Jackie. Bueno, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería de Electricidad y Computación de la escuela. Entonces, ahí me pueden encontrar y cualquier consulta, bienvenidos. Muchísimas gracias. Nos vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos con más de este tucato. ¡Ya venimos! El apagón, ¿qué cosa sucede?